A mí no me conforman con que me presenten unos restos. Yo a mi hija la quiero viva, vibrante, luchadora, como era. Y es así como la voy a recordar siempre. Yo lo que quiero ahora es justicia. Justicia. No se puede tapar cosas mucho tiempo. Hay cosas que la gente precisa saber. Tiene que saber. Por ahí tiene pudor. El uruguayo puede tener pudor. Quiero olvidar lo que no conoce. Primero tienes que conocer algo para olvidar. Tienes que conocer algo y decir, esto lo quiero olvidar. Yo he tenido mucha gente que me ha llevado a la contraria. Y la admití. De que mi posición debía ser otra con respecto a Mariana. Pero me cansé de ser la buena de la película. Me cansé de ser la comprensiva. Me cansé de ser la llegadora, por decirlo de alguna manera. No. Ya pasó mucho tiempo. Entonces, la verdad, la verdad, prefiero no pensar. correr un telón y si yo viera que en ese telón hay un pequeño, pequeño, pequeñísimo orificio que comunica las dos partes, yo rompería y me penetraría por ir derecho a donde ella está de pie. Pero, mientras tanto, yo, la verdad, no hago más nada. No, mentira. Mentira. No. Seguiré haciendo. No.